¿Cómo andan amigos del Rincón del Ford? Estoy tratando de perder un poco el miedo a la cámara No es algo un día para otro que vos agarre y decís Le voy a hablar a la cámara y me va a salir natural No, bueno, a veces cuesta un poquito Como en este caso a mí me cuesta un poco Después de todo lo que vieron De cómo ha quedado el zócalo en esta parte ¿Qué ha quedado? Todavía tengo que terminarlo Después de estas partes que hice también Para lo que es el piso Bueno, estoy teniendo un inconveniente con la máquina Con el manómetro, con el regulador del oxígeno La válvula de seguridad le falló el resorte Es más, se lo voy a mostrar Venme un segundo que lo busco y se lo muestro Les quiero mostrar un poco hoy en el video Una de las dudas que yo tenía antes de comenzar a soldar Era si se puede soldar con una garrafa Y con un equipo de oxígeno Como ustedes pudieron ver en el video anterior Mi viejo sin ningún problema pudo hacer Esa costura que está ahí Ya podía hacer otras costuras también Así que si se puede Mucha gente me decía que no Que no va a alcanzar la temperatura justa Que el acetileno hace falta así o sí O el carburo En este caso les quiero mostrar Como Todo esto es de mi papá El equipo de él Bueno, espero un día poder tener mi soldadora propia Obviamente me lo presta sin ningún problema Es una autógena Este es un soplete Vamos a ir paso por paso Les voy a presentar que es lo que uso para soldar Estoy usando un pico de número 2 Bueno, esta es una garrafa común Creo que son de 10 kilos Y este regulador lo compró mi viejo En aquel tiempo le habrá salido mil pesos Es un regulador de presión Acá vos abrís Y ves cuánta presión tiene de salida No tiene presión de salida la manguera Ya que la presión de la garrafa no es tan alta Voy a sacar lo que quedó adentro por las dudas Adentro de la manguera Y es igual que el Digamos, el manómetro del oxígeno Tiene la mariposa esta Que cuando la cerrás Mientras más la cerrás Más estás abriendo Y mientras más la abrís Más cerrás el paso ¿Sí? La conexión es bastante sencilla Esto lo venden en las En las ferroterías Perdón, en la casa de Casa de soldadora Más difícil encontrarlo Esto es para aquellas personas que Están buscando restaurar algún auto Tenga la duda De decir Necesito el equipo de Para el carburo No, no hace falta Con una garrafa Te conseguís la garrafa Esto Te va a gastar mil pesos La válvula restallada Que esa también se puede fabricar No es tan difícil El equipo De mi viejo El equipo de oxígeno ¿Sí? Un tubo de 10 kilos Que por precaución Y por todos los años que tiene Se le están cargando 6 nada más 6 metros se llama Y este es el manómetro Que me está trayendo Un par de problemas Acá tenemos Presión del tubo Y también Presión Que va hacia la manguera Esto es lo que se me ha roto Esta es la válvula de De alivio La válvula de seguridad También se le llama Fíjense que al estar Tiempo expuesto A la intemperie Se ve que le ha entrado agua Algo Y les muestro Se le ha roto el resorte Así que esta tarde Me voy a ir a una fábrica De resortes Para que me armen Ese Esa pieza Eso va acá adentro Introducido Entonces cuando hay Mucha presión extra Ahí también Tengo que poner Un pedacito de cámara Algo Pegarle Comprime el resorte Y alivia La presión De salida Hay que tener precaución Con estos equipos De oxígeno Sobre todo No usar lubricantes No usar aceite Por acá Todavía estaba leyendo A ver si se alcanza a ver No use herramientas neumáticas No lubrique las válvulas Elvite el contacto Con cualquier lubricante Es muy importante Que esto no tenga Ningún contacto Con nada orgánico O sea que Con nada que provenga De la naturaleza Si Porque el oxígeno Hace combustión Cualquier cosa Que toque Y puede provocar Una reacción violenta Y esto puede Volar para arriba Y bueno Un accidente gravísimo Puede ocurrir Hay varios Accidentes De varios talleres Por gente que Por tener las manos Engrasadas Por sopletearse El cuerpo Con el oxígeno Tiene contacto Con grasa O con algún cigarrillo O algo Y bueno El resto Es historia Esta calavera Significa ¡Penido! ¡Penido! La verdad es que Los videos No están teniendo El éxito Que yo quisiera Que tuvieran Pero Hay que tener Paciencia Porque sé Que también Hay muchos Colegas Youtubers Que ya están Hace años Y bueno Tienen su Tienen su tiempo Renegando también ¿No? Fíjense Esto no Que en realidad Yo estuve grabando Hace rato Pero quería mostrarles Esto es impresionante La cantidad de tierra Que tienen Los zócalos Adentro No puedo meter Muy tranquilo La mano Porque me puedo cortar Y ya me corté Bien Bien Feo Ahí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá tengo que sacar este punto de acá, así que con un estornillador que está vencido, ya está, la punta no servía más, la afilé un poquito. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.